... Los Reyes Magos ya pueden entrar en Sevilla... ...el Heraldo Real ha recibido hace escasas horas las llaves de la ciudad... ...para que sus majestades y todo su cortejo puedan desfilar mañana por nuestras calles... ...a pesar de la incesante lluvia, cientos de niños han entregado sus cartas... ...al Heraldo en una jornada cargada de ilusión. Ilusión también la que se ha respirado hoy aquí en PTV Sevilla... ...el cartero real ha visitado las instalaciones de esta casa... ...para recoger las cartas de todos nuestros niños... ...todos ellos por supuesto se han portado muy bien y han sido obedientes... ...por lo que los Reyes Magos a buen seguro cumplirán todos sus deseos. He ayudado en casa a meter mi ropa en los cajones, he hecho mi cama, he ordenado mi cuarto. Una montaña ahí que tiene la cara de color verde... ...una de color blanca y una de color, creo, amarillo. Desarticulada en Sevilla una violenta banda juvenil llamada Blood... ...que se dedicaba a organizar peleas a navajazos en el Aljarafe... ...y en la Feria de Abril por el momento hay dos detenidos... ...y se investigan a otras seis personas, la mayoría de ellos menores de edad. La organización imponía normas internas y severos castigos físicos. Y en deportes, el Sevilla disputa en estos momentos... ...su último partido de la primera vuelta del campeonato liguero. Recibe al Athletic en el Pijuán y hasta allí nos marchamos para conocer... ...la última hora. En Clave Beticam, los de Pellegrini se dejan remontar... ...en su visita a Balaidos y se pierden en el... ...con esta llave que le vamos a trasladar al Heraldo... ...los Reyes Magos podrán entrar en todas nuestras casas... ...para que el día 6 de enero nuestras casas amanezcan inundadas... ...de ilusión, de fe y de esperanza. Yo quiero decirle al Heraldo que le deje esta llave a los Reyes Magos... El Heraldo de Sevilla ya tiene las llaves de la ciudad... A pesar de la intensa e incesante lluvia que ha caído esta tarde sobre la capital... ...el emisario de sus majestades ha recibido la venia oportuna... ...para que mañana los Reyes Magos puedan entrar en Sevilla. Junto a su comitiva, el alcalde hizo entrega de las llaves... ...al Heraldo Real en torno a las 6 y media de la tarde... ...en un escenario dispuesto para la ocasión. Cientos de personas han acompañado al Heraldo... ...en una tarde cargada de ilusión y de felicidad... ...durante algo más de dos horas y con bastante celeridad. En el último tramo del recorrido para evitar la lluvia... ...el cortejo ha recorrido varios enclaves del centro de la ciudad... ...acompañado de su séquito de beduinos y bandas de música... ...es sin duda el gran anticipo de la cabalgata de mañana. En torno a las 5 en punto de la tarde con media hora de adelanto... ...salía a las calles el cortejo del Heraldo Real... ...mucho público en el primer tramo de su itinerario... ...hasta que apareció la lluvia por la calle Hernando Colón... ...a partir de entonces un intenso chaparrón hizo acto de presencia... ...en el centro de la ciudad pero nada impidió... ...que el Heraldo y los niños de Sevilla conformasen... ...una comunión única para despertar la ilusión de todos nosotros... ...no faltaron los carmelos, globos y los cantes... ...hasta los músicos de Virgen de los Reyes y Columna y Azotes... ...cubiertos o sin cubrir se animaron para salvaguardar sus instrumentos... ...pasada las 7 de la tarde el Heraldo hizo de nuevo su entrada... ...en el Ateneo con la misión cumplida... ...recoger las cartas de los más pequeños... ...que ya esperan la llegada mañana de los Reyes Magos... ...en sus flamantes carrozas. Y además el Heraldo como no puede estar... ...tantos sitios a la vez ha enviado también... ...un emisario muy especial a esta casa, a PTV Sevilla... ...el cartero real ha visitado nuestros estudios... ...para recibir las cartas de los más pequeños. No hay niño en PTV que por supuesto no se haya portado bien. Mira, he saco muy buenas notas, he hecho todos los deberes... ...también he ayudado en casa a meter mi ropa en los cajones... ...he hecho mi cama, he ordenado mi cuarto... ...de mis debes, aprueba mis exámenes... ...y ayuda a mi madre y a mi padre. Todos ellos han podido dejar sus cartas... ...para que a lo largo de estas horas... ...la reciban los Reyes Magos. ¿Cuáles son los deseos de los niños de PTV? Pues unos zapatos de juego, un juego para la play y más cosas. Un patinete, el ajedrez, el cluedo, lo del Nerf... ...una pelota, espinilleras y el cane de Sevilla. Acompañados de sus familias, los más pequeños han recibido... ...también un regalo por parte del cartero... ...y unas chuches para medizar, esta espera que parece... ...no tener fin. Una montaña ahí, que tiene la cara de color verde... ...una de color blanca... ...y una de color, creo, amarilla. Pues una mesa multijuegos... ...también una cosa de Lego Star Wars. Y una muñeca. No tenemos ninguna duda de que sus majestades... ...que todos lo saben, cumplirán con sus ilusiones... ...porque la inocencia puede con todo... ...y gracias a ellos, también volvemos todos a ser niños. Pues ya sabéis, a seguir siendo muy buenos. La Plataforma Ciudadana, vamos ya con otros asuntos... ...Mesa Porta Hablada, ha calificado como decepcionante... ...la declaración de impacto ambiental... ...sobre el anteproyecto del puente de la S40... ...que cruza el Guadalquivir entre Dos Hermanas y Coria del Río. La Plataforma considera que la DIA minimiza el impacto paisajístico... ...y omite los fundamentos de la compensación ambiental... ...establecidos en normativas europeas. Además, lamentan que su extenso escrito de alegaciones... ...obtuva una respuesta escueta... ...y critican la metodología de evaluación... ...que según ellos, no utiliza herramientas técnicas... ...homoloables. Mesa Porta Hablada lamenta que la respuesta... ...a su escrito de alegaciones se resuelva en cinco líneas... ...y solicitan una respuesta detallada a dicho informe... ...en el que señalan el impacto paisajístico severo... ...y la necesidad de una compensación proporcionada al mismo. Sobre la compensación con el Parque de Tablada... ...menciona su excesiva distancia al puente... ...a juicio de la Plataforma... ...si finalmente se realiza esta importante infraestructura... ...están convencidos de que las autoridades europeas... ...sí serán conscientes de su impacto paisajístico severo... ...y que la compensación ambiental exigida... ...será del orden de magnitud del mismo. FIBES, el Palacio de Congresos de Sevilla... ...se prepara para albergar uno de los mayores platos de cine... ...y de televisión de toda Europa... ...gracias a los fondos europeos... ...sin embargo las declaraciones de José Luis Sanz... ...calificando este proyecto como una estupidez... ...han generado controversia... ...Antonio Muñoz en respuesta defiende la iniciativa... ...destacando el proyecto que se estaba gestando... ...para estrechar la vinculación de Sevilla... ...con el sector audiovisual y señalando el éxito reciente... ...de los Grammys celebrados en una de las naves de FIBES... ...como ejemplo del potencial televisivo del lugar... ...además destaca... ...la importancia de apoyar la industria audiovisual local... ...y proporcionar espacio para sus producciones... ...en última instancia Muñoz ha calificado... ...de frivolidad llamar estupidez... ...a esta idea empresarial. ¿Cómo se puede llamar estupidez... ...a un proyecto que estábamos gestando... ...para estrechar la vinculación de Sevilla... ...a través de nuestro Palacio de Congreso... ...con el sector audiovisual... ...de nuestra ciudad y de Andalucía... ...Sevilla siempre ha sido una ciudad vinculada al cine... ...pero hay una diferencia en el momento actual... ...y es que hay industria del sector audiovisual... ...implantada en nuestra ciudad... ...y por tanto tiene todo el sentido del mundo... ...que pudieran tener... ...ese apoyo a través del Ayuntamiento... ...para contar con un espacio... ...para esas producciones audiovisuales... ...¿cuánto empleo se podría crear? Más temas... ...la Diputación de Sevilla a través de Prodetour... ...considera alternativas... ...para enriquecer su participación... ...en Fitur 2024... ...tras la polémica con la Junta de Andalucía... ...por el diseño y distribución de espacios... ...en la feria... ...el presidente Javier Fernández... ...confirma la recepción... ...al cuerpo diplomático en Madrid... ...explorando también... ...la posibilidad de otro evento... ...centrado en el sector turístico... ...destaca que este encuentro... ...no necesariamente se realizará... ...cerca de IFEMA... ...permitiendo su celebración... ...en espacios emblemáticos... ...de la ciudad... ...Fernández expresa preocupación... ...por la reducción del espacio... ...asignado a la provincia en Fitur... ...buscando opciones para destacar... ...los valores... ...y la potencialidad sevillana... ...a pesar de los desafíos... ...la Diputación persevera... ...en su objetivo... ...de promover... ...la oferta turística local... ...el Sindicato de Enfermería... ...ha alertado de irregularidades... ...en la contratación de personal de enfermería... ...en la zona de las cabezas de San Juan... ...dependiente del área sanitaria... ...sur de Sevilla... ...con graves perjuicios... ...tanto para la población... ...atendida como para los enfermeros... ...con mayor puntuación... ...en la bolsa de empleo... ...en concreto ha avisado... ...que se está actuando con arbitrariedad... ...en la contratación de enfermería... ...y realizando un uso perverso... ...y fraudulento... ...de la bolsa de empleo del SAS... ...para contratar a candidatos... ...con menor puntuación... ...que incluso... ...hacen sospechar en algunos casos... ...de enchufismo... ...dejando de contratar... ...a candidatos con mayor puntuación... ...para el Sindicato de Enfermería... ...esta decisión implica... ...un perjuicio a los candidatos... ...más veteranos... ...y con mayor puntuación... ...en bolsa por años... ...y servicios prestados... ...en favor de otros... ...con menor puntuación... ...SATSE ya ha iniciado medidas... ...Endesa ha comenzado la instalación... ...de un nuevo centro de transformación... ...en la barriada... ...de Padre Pío... ...que estará dotado de potencia suficiente... ...para dar suministro... ...a 1.600 clientes... ...la inversión total prevista por la compañía... ...para la realización de este proyecto... ...alcanza los 303.000 euros... ...en una primera fase... ...los técnicos de la compañía... ...van a reconfigurar la red... ...de baja tensión... ...y el montaje de casi 10 kilómetros y medio... ...de nuevo cableado eléctrico... ...que va a dar servicio a los vecinos... ...de varias calles del vecindario... ...en una segunda fase está previsto... ...seguir aumentando la capacidad... ...de alimentación eléctrica... ...de otras zonas de la barriada... ...este nuevo centro... ...se suma a los otros dos... ...ya instalados en el verano de 2022... ...en Padre Pío... ...en total cuentan con seis nuevos transformadores... ...que han duplicado la potencia... ...en un entorno sin crecimiento poblacional... ...nuevas construcciones... ...ni industrias. ...lo veíamos al principio... ...la Guardia Civil ha desarticulado... ...una banda juvenil violenta... ...que se hacía llamar Blue... ...deteniendo a dos personas... ...a investigando a otras seis... ...la mayoría de ellos... ...menores de edad... ...en una operación denominada Macana... ...la banda organizaba peleas con navajas... ...en el Aljarafe y la Feria de Sevilla... ...captando adolescentes manipulables... ...en centros escolares, institutos... ...y lugares de reunión para estros... ...tras los registros domiciliarios... ...se han incautado armas blancas... ...vestimentas, simbología... ...y documentación relacionada con la banda... ...la estructura jerárquica... ...imponía normativas internas... ...y castigos físicos severos... ...ante el incumplimiento... ...la investigación fue coordinada... ...por la Fiscalía... ...y el Juzgado de Menores de Sevilla... ...con intervención de equipos especializados... ...se ha decretado... ...el internamiento inmediato de los detenidos... ...en un centro de menores... ...este jueves se ha presentado... ...el balance provisional... ...de los siniestros registrados... ...en la carretera sevillana... ...durante el pasado año... ...27 accidentes mortales... ...en los que fallecieron... ...30 personas... ...25 menos que en 2022... ...y otras 115 personas sufrieron heridas... ...que requirrieron su ingreso hospitalario... ...estas cifras suponen... ...el número de fallecidos... ...más bajo... ...en los últimos ocho años... ...con un descenso... ...del 45,5% respecto al 2022... ...Andalucía ha registrado... ...en el cierre del año pasado... ...un total de 197 fallecidos... ...en accidentes de tráfico... ...lo que supone también... ...un 12% menos... ...que en el año anterior... ...las 197 muertes en carreteras andaluzas... ...son las cifras más bajas... ...desde el año 2020... ...cuando se produjeron... ...185 fallecimientos... ...de todas formas... ...la comunidad andaluza... ...sigue siendo con diferencia... ...la que tiene mayores cifras... ...de siniestralidad vial... ...por detrás se sitúan... ...Catalunya y Castilla y León. Y los bomberos de Sevilla... ...y la policía y lo ven... ...actuaron rápidamente... ...en un incendio que se originó ayer... ...en un establecimiento de restauración... ...en la avenida de Llanes... ...el fuego originado en la cocina... ...causó daños significativos... ...en varias áreas... ...un trabajador resultó... ...afectado al inhalar humo... ...al intentar controlar las llamas... ...siendo asistido en el lugar... ...y optando por no ser trasladado... ...a un centro hospitalario... ...durante las labores de extinción... ...se evacuaron... ...el establecimiento afectado... ...y uno contiguo... ...la policía... ...se encargó de las diligencias. En materia cultural... ...la Catedral de Sevilla... ...cierra el año 2023... ...con un notable logro... ...alcanzando la cifra... ...de 2.066.719 visitantes... ...la segunda más alta registrada... ...sólo superada por el año 2019... ...cambios en la tipología de visitantes... ...y ajustes en las tarifas... ...han contribuido a un aumento... ...del 30% en los ingresos... ...permitiendo al Cabildo Catedral... ...planificar un presupuesto ambicioso... ...para 2024... ...superando los 20 millones de euros... ...la diversificación de proyectos... ...como el Hospital de los Venerables... ...se incluye en esta proyección de gastos... ...la procedencia mayoritaria... ...de visitantes es nacional... ...con un 50%... ...mientras que el turismo estadounidense... ...destaca con un 11%... ...la venta preferente de entrada... ...se realiza principalmente de forma online... ...y diversas iniciativas culturales... ...han enriquecido la experiencia... ...de los visitantes... ...a lo largo del año. PTV Sevilla te lleva a la cabalgata... ...de los Reyes Magos... ...desde las 4 de la tarde... ...te ofreceremos las mejores imágenes en directo... ...del recorrido de sus majestades... ...con entrevistas, conexiones... ...en diferentes puntos de la ciudad... ...y momentos exclusivos... ...para que disfrutéis... ...de toda la magia de nuestra cabalgata. Y recuerda mañana viernes 5 de enero... ...sus majestades los Reyes Magos... ...recorrerán las calles de Sevilla... ...y aquí, en esta casa... ...en PTV Sevilla... ...podrán disfrutar de la magia... ...de este día... ...con las mejores imágenes en directo... ...del recorrido de sus majestades... ...entrevistas y conexiones... ...desde diferentes puntos de la ciudad... ...a partir de las 3 y media de la tarde... ...desde su salida del rectorado... ...y hasta su discurrir por el barrio de Triana... ...acompáñanos... ...y vive otra noche mágica... ...con nosotros. Vamos con los deportes... ...en estos momentos... ...el Sevilla disputa... ...los últimos minutos del partido... ...ante el Athletic Club en el Pizjuán... ...nos vamos en directo... ...con nuestro compañero... ...Manolo Nieto... ...que nos cuenta a la última hora... ...Manolo, buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches... ...pues está perdiendo el Sevilla... ...en el partido que está disputando... ...a esta hora de la tarde... ...en el minuto 30... ...ojo que podría haber empatado... ...el conjunto de Nervión... ...una muy buena ocasión... ...de Rafa Miguel... ...estaba en fuera de juego el futbolista... ...el delantero del Sevilla... ...como decimos... ...está perdiendo el conjunto de Nervión... ...desde el minuto 29... ...con el gol de Miguel Bessga... ...ahora en la segunda parte... ...sí que es cierto que lo está intentando... ...con más amigos... ...que está mejor y más entonado... ...el equipo de Kike Sánchez-Flores... ...que debuta en el banquillo... ...del Ramón Sánchez-Picuán... ...porque anteriormente... ...había jugado ya dos partidos... ...pero los dos lejos de Nervión... ...también debuta como presidente... ...José María del Nido Carrasco... ...que ha hecho pues acto de presencia... ...en el barco del Ramón Sánchez-Picuán... ...por primera vez... ...después de sustituir... ...a José Castro... ...como decimos... ...minuto 35... ...75 perdón... ...de partido... ...el Sevilla que pierde 0-1... ...aquí en el Ramón Sánchez-Picuán... ...en las vueltas de las vacaciones. Manolo, es cierto que antes del inicio del partido... ...se le ha rendido un homenaje... ...a Fernando... ...uno de los grandes futbolistas... ...de la historia reciente del Sevilla... ...¿qué nos puedes contar? Sí, un bonito gesto que ha tenido el club... ...después de que... ...bueno pues la trayectoria de Fernando... ...en el Sevilla ha sido totalmente exitosa... ...consiguiendo dos copas de la Europa League... ...más de 100 partidos vistiendo la camiseta... ...la elástica del conjunto rojo y blanco... ...y sobre todo pues siendo un futbolista muy importante... ...en una época muy exitosa... ...que ha tenido el Sevilla... ...Fernando que se ha despedido del Ramón Sánchez-Picuán... ...lástima de la lluvia... ...que había pues arreciado al inicio del partido... ...pero un gesto muy bonito del club... ...con el futbolista brasileño. Manolo, ¿cómo ha reaccionado el público del Pizjuán... ...al término de la primera parte? Entendemos también que cierta decepción todavía... ...al ver que su equipo no consigue terminar de arrancar. Totalmente, Manu, porque ha... ...bueno, pues el aficionado del Sevilla se ha girado al palco... ...después de ver cómo su equipo se iba marchando 0-1 al descanso... ...con una pobre imagen del conjunto sevillista... ...con una lesión de Gudel en el tobillo izquierdo... ...que veremos a ver cuál es el alcance exacto de la lesión... ...pero sobre todo el aficionado del Sevilla... ...lo que ha hecho es mirar al palco... ...y de nuevo pedir la dimisión de la directiva... ...una directiva que, como decimos, pues ya va encabezada... ...por José María del Nido Carrasco. Pues muchísimas gracias, Manolo. Mañana, ya en estos próximos días... ...seguimos conociendo toda la información... ...pues espérate, Manu, porque tengo malas noticias... ...se acaba de meter el segundo con el Athletic Club de Bilbao... ...que vuelve a golpear, que vuelve a poner la distancia de por medio... ...en el 75 de partido se adelanta el Athletic Club de Bilbao... ...Sevilla 0-0, Athletic Club de Bilbao 2. Pues esa es la noticia en directo. Acaba de anotar el segundo gol del partido del Athletic Club... ...Sevilla 0-0, Athletic Club de Bilbao 2. Seguimos ampliando información. Muchísimas gracias, Manolo, a esta hora de la noche. Pasamos ya al Estadio Verde y Blanco... ...decepción absoluta en la parroquia Heliopolitan. El Real Betis perdió anoche su visita a Balaidos... ...y lo hizo de la manera más cruel posible... ...con un gol en los instantes finales del duelo. Muchos señalados y preocupación considerable. El club no gana lejos de Heliopolis desde agosto. Tan solo tres remates a portería en 90 minutos... ...evidenciando una vez más esto de descenso. Muchos señalados por la afición. Tanto en el césped e incluso ya en el área técnica. Pero sobre todo a la directiva. Primer partido del año. Visiblemente molesto y afectado se mostró el técnico... ...Manuel Pellegrini... ...que aseguró que el resultado es doloroso... ...y que efectivamente hay mucho que mejorar. Creo que es muy doloroso porque además creo que teníamos en ese momento... ...de la iniciativa del partido. En el segundo tiempo lo jugábamos más cerca del área de ellos. Tuvimos varios remates o aproximaciones que no pudimos convertir. En el minuto 93, claro, donde una contra nos agarra mal parados y perdimos los tres puntos. Bueno, los resultados están ahí, como usted dice. Hemos perdido un partido de 14. Entonces, por supuesto, que estamos pasando a lo mejor un momento complicado. Teníamos que ganar todos los partidos. Pero tratamos de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Como digo, hace tres partidos que no perdíamos. Veníamos empatando y jugando dentro del nivel que uno quería. Así que seguiremos en la misma senda a ver cómo podemos ganar los partidos. Varios jugadores resultaron señalados en el paupérrimo partido del Betis. Desde Borja Iglesia a William Carballo pasando por Luis Enrique. En zona mixta solo comparecieron Isco Alarcón y Altimira. Ambos con una visión muy crítica de la actualidad. Decepcionado por el resultado. Por empezar el año perdiendo. Por habernos puesto otra vez por delante en el marcador. Como el 90% de los partidos que hemos jugado fuera de casa. Y está claro que así no nos da. No conseguimos ganar. Nos han dado vuelta al resultado otra vez. Y está claro que tenemos que dar todos un poquito más. Sí, yo creo que hacemos lo más difícil que es adelantarnos fuera de casa. Y no nos pueden revertir de esa manera. Yo creo que tenemos que ser más fuertes en ese aspecto mentalmente. Y buscar el segundo. Porque desde la primera jornada, si no me equivoco, que no ganamos. Y si queremos estar arriba, pues tenemos que sumar. Tanto en casa como fuera. Y ahora pasamos a conocer la previsión meteorológica para mañana viernes, día de la Cabalgata de Reyes. El día mágico de la Cabalgata de Reyes estará marcado por los cielos nubosos, con probabilidad de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño, dando paso a cielos poco nubosos por la tarde. Las temperaturas en descenso generalizado alcanzarán las mínimas al final del día. Mínimas que marcarán 6 grados en Écija, 7 en Lebrija y 8 en Sevilla. En las máximas, la cifra descenderá hasta los 14 en Morón de la Frontera, 15 en Écija y 17 en la capital. Los vientos serán moderados de componente oeste con intervalos fuertes. Nosotros nos despedimos ya por hoy deseándoles simplemente que preserven esa inocencia que a todos nos vuelve niños y que la ilusión inunde todos vuestros hogares. En cuestión de unas horas llegan a Sevilla los Reyes Magos, dispuestos a llenar de felicidad todos los rincones de nuestra ciudad. Ya saben, a descansar y a dormir pronto para que mañana, sus majestades, puedan hacer bien su trabajo. Recuerden que les llevamos la cabalgata en directo a partir de las 3 y media de la tarde aquí en PTV Sevilla. Gracias siempre por su compañía. Buenas noches.